Bueno, pues, temas educativos también, como acostumbramos los jueves, está con nosotros la licenciada Aida Josefina Castro. Ella es jefa del Departamento para el Logro Educativo de Población Escolar en Situación Vulnerable. Un título muy amplio que refleja una situación también, pues, compleja y que hay que atender, ¿no? Los pequeñines que van a la escuela, pero que no están en igualdad de circunstancias que sus compañeritos por sufrir algún tipo de discapacidad o de situación, ¿no? Así es. Bienvenida antes que nada. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Así es. Actualmente en la Secretaría de Educación atendimos a niños que están socialmente vulnerables en las escuelas, entre ellas las personas que tienen discapacidad, niños con aptitudes sobresalientes y niños que presentan barreras para el aprendizaje. Las escuelas no estaban preparadas para recibir a todo tipo de población hace algunos años. Esto ha venido cambiando. Así es. Antes la escuela se tornaba, con el término de escuela integradora, ahora estamos… Pero no eran todas. No eran todas. Había unas con esta característica. El Estado de Guanajuato favorablemente tiene bien situado este concepto de escuela inclusiva y se ha estado trabajando mucho con los docentes de educación especial para lograr que sea bien aceptado esta nueva propuesta de educación. Pero puede ser en cualquier escuela. Están tratando de que todas se vuelvan incluyentes. La intención y el compromiso es que todas las escuelas tengan el enfoque inclusivo, que vean la diversidad como una mejora, como una oportunidad para el quehacer de los docentes, que generen espacios abiertos. En parte se desconoce mucho qué, hasta dónde es que una escuela sea inclusiva. Una escuela inclusiva… Eso me parece interesante que nos lo platique. La escuela inclusiva se caracteriza por tener espacios abiertos, que los alumnos tengan acceso desde la infraestructura. Hay escuelas… Conocemos que hay escuelas muy lejanas. O muy antiguas. O muy antiguas. Muy antiguas. Las escuelas por todas partes. Así es. Entonces, no, los niños no pueden acceder ni siquiera al plantel educativo y mucho menos en ese entonces a tener una propuesta pedagógica favorable. Y ahorita el término de inclusión se genera que todas las escuelas puedan promover desde los espacios, desde los docentes, desde el aula, desde los compañeros, para generar que todos, como todos somos diferentes, no precisamente las personas con discapacidad, sino todos tenemos estilos y maneras de aprender diferentes, pues podamos dar respuesta a esta necesidad educativa. ¿Y qué tanto han avanzado en este programa? Actualmente estamos capacitando a docentes y orientando a docentes de escuelas regulares. Hay equipos de educación especial que están formándose para poder orientar en una propuesta diversificada a la atención de estos alumnos. Actualmente se están favoreciendo alrededor de ochenta y cinco escuelas. Estamos iniciando con ochenta y cinco escuelas como parte de su profesionalización docente. ¿Ya había ahí niños con características especiales o los están canalizando a estas escuelas? No, ya había niños ahí con barreras para el aprendizaje, con discapacidad. ¿Batallaban antes más? Así es. ¿Qué tan sensibles se han mostrado los maestros y los directores a la propuesta? Pues hasta el momento me parece que algunos ya tienen conocimiento. Yo creo que hay conocimiento, pero no se sabe a ciencia cierta hasta dónde es esto de la inclusión. O sea, maestros que ya tienen al alumno en la escuela, ya tienen al alumno en el salón, o llegan estos alumnos y hay que dar respuesta a ello. Entonces los docentes quizás no estén preparados, pero me parece que tienen una muy buena apertura para que todo esto sea favorable. Me imagino que la antigua mentalidad era verlo como un problema, ¿no? Como algo que podía retrasar al resto del grupo. Pero así cuando hoy la óptica es que el grupo resulta enriquecido por una persona con características diferentes. Claro, porque el aula, en todas las aulas, sobre todo en el estado a nivel nacional, toda la aula es diversificada. Tenemos alumnos, por ejemplo, hay niños que son muy buenos en español y hay niños que ese que es bueno en español probablemente tenga dificultad en la lectura, perdón, en el cálculo mental o tenga dificultad en otro tipo de materias. Eso no significa que el niño no pueda aprender y que el docente no pueda dar atención y que genere el logro de estos alumnos. Antes sí, me queda claro que eso es como vamos a ir cambiando y vamos a ir viendo la manera de ver ahora la escuela hacer ese trayecto inclusivo y no tanto como una escuela integradora, sino como para dar respuesta favorable a todos estos alumnos que ya están en el salón de clases. ¿Le implica presupuesto adicional a la Secretaría manejar este programa? Claro, como me parece que… Pero sí hay disponibilidad. Así es. Hay que crecer de 85 escuelas. ¿Cuántas son en total? Escuelas, bueno, en educación básica son alrededor de… Ya la metí en un lío, ¿verdad? No se va a crecer. Pierde el cálculo, se van incrementando, pero sí, hay presupuesto para capacitar a los docentes, hay presupuesto para brindar herramientas desde bibliográficas, herramientas para didacta, todo. Me parece que la Secretaría de Educación invierte mucho en poder generar acciones que favorezcan que los alumnos aprendan y logren acceder a los niveles correspondientes. ¿Se evaluará lo que pasa en estas 85 escuelas para ver qué se mejora y qué se…? Y que posterior sean más. Claro que sí, estamos muy atentos. Ha habido muy buena respuesta. Esto es, pues, acciones, acciones que conozcan. Me parece que es una muy buena puerta para que ellos conozcan. Y si ya conocen, que les quede mucho más claro cómo poder atender a estos niños. Y claro que nos gustaría poder seguir atendiendo no sólo 85, 20, 100, sino que fuera, pues, el 100% en esto. Pero es parte de un proceso. Los padres de familia, ¿cómo sienten esta atención especial? Los padres de familia apoyan mucho. Me parece que ellos han tenido muy buena respuesta. Ha habido acciones de orientación, jornadas con padres de familia que se acercan, que reciben capacitación de diferentes temas, tanto de discapacidad, actitudes sobresalientes, niños que presentan alguna barrera. Y siempre, siempre es muy buena respuesta favorable de parte de los padres de familia. Y preguntarle, Fernández, ¿qué porcentaje de la población escolar estaría en esta situación de vulnerabilidad para el aprendizaje? Híjole. ¿Tienen alguna estadística? Actualmente tenemos 4,800 alumnos con discapacidad que estamos atendiendo. ¿Registrados o monitoreados? Registrados, así es. No, registrados directamente de control escolar. ¿Es un porcentaje bajo dentro de…? Así es. Y 20,000 del Estado que están atendidos por USAER, que son estos niños que presentan aptitud sobresaliente o necesidades educativas especiales. Y la USAER son unidades de servicio de apoyo a todas las escuelas regulares que reciben desde orientación psicológica y al docente directamente que esté en la escuela regular para poder atender a estos alumnos. Si alguien quisiera hacer desconocimiento en alguna situación especial o que esté funcionando o no en alguna escuela, ¿se pueden dirigir directamente con ustedes? Así es. ¿Tienen manera de interactuar con la población? Así es, directamente en los centros de atención múltiple, en las delegaciones regionales. Ahí tenemos 55 centros de atención múltiple actualmente y 125 unidades de servicio a la escuela regular, que son las USAER, que están en todo el estado y atienden a los alumnos. No hay cantidad de alumnos, nos gustaría que se acercaran más, nos gustaría que los padres de familia pudieran llevar a sus hijos a estos centros de atención para recibir educación, desde inicial hasta formación para el trabajo y pues seguir generando acciones para que estos niños y todos los niños del estado puedan acceder y tener un buen logro a nivel educativo. Y me parece que la Secretaría de Educación, en especial básica y dirección de programas de apoyo a la equidad educativa, han invertido pues tanto dinero, tiempo, propuestas, acciones para que esto se pueda llevar a cabo. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted. ¿No quiere agregar nada más, Aida? No, al contrario, un gusto estar aquí con ustedes y cuando nos gusten invitar, claro que sí, aquí vamos a estar. Bueno, es Aida Josefina Castro y le voy a pedir a ella que diga cómo se llama el departamento. Es Departamento de Logro Educativo para Población en Situación de Vulnerabilidad. Así es, ese nombre. Muchas gracias. Y por supuesto también manera de comunicarse con usted a través de vía web, correo electrónico. Vía web, en la página oficial de la Secretaría de Educación. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario. Déjeme ir a una pausa, vamos a tener nuestra zona de juego en unos momentos más y también unos boletos para un concierto de Pandora, ahorita que regresemos.